Los estudios de mecánica de suelo están en marcha en donde la Secretaría de Obras Públicas proyecta la construcción de un puente vehicular que conectará el libramiento norte con el sur de Tuxtla Gutiérrez y que pasará por los parques Joyumayu y Cañahueca. Aunque no hay definiciones exactas sobre los costos porque aún se realizan los diagnósticos, el secretario Ángel Torres Culebro, en entrevista para Alerta Chiapas, estimó un costo superior a los mil millones de pesos. Se está elaborando el catálogo de conceptos, se está elaborando todo lo que vienen siendo las necesidades del tipo de cimentación, toda la parte estructural se está determinando y además una vez que lo tengamos ya podemos ponerle nombre y apellido. Justificó que la construcción de esta vialidad que iniciará en diciembre es porque existe un colapso vial en la capital. En Chiapas queremos y qué zona metropolitana queremos. Muchas veces no se mira el tiempo en función de cuánto tardas de un lugar a otro, sino cuánto tiempo vas a permanecer en tu hogar, una madre de familia que se pueda quedar una hora más en su casa con sus hijos antes de regresar a su trabajo o antes de ir al trabajo. Cuánto tiempo puedes llevarte en trasladar a un enfermo de un lugar a otro, vida o muerte, emergencias, un incendio, protección civil, un sismo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de novedad vamos a tener para poder atender esas necesidades? Tucauquera será una ciudad colapsada totalmente con el tráfico y va a quedar una ciudad transformada, moderna, pero aparte con una imagen urbana. Aclaró que no se tocarán los parques Joyumayo ni Cañahueca, porque el puente pasará por una vía ya construida. Sin embargo, indicó que el proyecto todavía no está concluido, pero que ya están realizados los estudios de impacto. No estamos impactando nada. Mira, vamos sobre la vía principal. Vamos sobre la realidad principal. No nos estamos metiendo a los parques. Esas realidades ya están impactadas. El proyecto prácticamente va a estar listo durante unos dos semanas, más o menos, para poderlo informar y el proyecto va. En estos momentos no están todos los dictámenes. No, sí están. Sí están. Sí están. Y lo que estamos elaborando ya son los cálculos estructurales, todo lo que es ingeniería, prácticamente cómo va a quedar el paso Joyumayo. Por otra parte, sobre la participación de la sociedad civil en estos proyectos, se le preguntó si tomará en cuenta la iniciativa del Movimiento Menos Puente Más Ciudad, que ideó una propuesta para sustituir la construcción de un puente y que incluso ganó un tercer lugar a nivel nacional. Esto respondió. Todas las consideraciones ya están tomadas. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es trabajar desde un dictamen, desde una ingeniería básica y de detalle. No conozco la propuesta, la he escuchado, pero creo que las dimensiones que están proponiendo simplemente no encuadran dentro de la vialidad. Pero bueno, mira, eso es entrar en polémica. Este día, Menos Puente Más Ciudad le envió una carta al secretario Ángel Torres para solicitarle una audiencia y le presenten la propuesta Corazón de Tuxtla, con la que ganaron un reconocimiento nacional y que no contempla la construcción de un puente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.